A traer a la pareja perfecta es un reto para todas las aves macho del paraíso. Para atraer a una hembra, verse bien es solo la mitad del cuento. Para cerrar el trato, hay que ser muy creativo. Primero hay que llamar su atención y después cautivarla con su baile. ¿A quién no le impresionarían estos pasos? Bueno, no es el lago de los cisnes, pero funciona. ¡Gracias!